Tenemos una actualización informativa porque la Unidad contra las Adopciones Irregulares realizaron esta mañana un operativo buscando evidencia y a una persona acusada o investigada por un caso de estos. La Unidad de Adopciones Irregulares de la Fiscalía contra la Trata de Personas realizó una serie de allanamientos en el municipio de Villanueva. Inspeccionaron inmuebles para ejecutar orden de captura contra una persona vinculada en adopciones irregulares. Hasta el momento, el resultado ha sido positivo. Autoridades reportan la aprehensión de Gloria Aguilar Campaneros vinculada en la adopción irregular de una niña en el año 2007. El proceso de adopción irregular se inició tras certificar lo conducente al Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia, esto para verificar si existía la voluntad de la madre para el proceso de adopción, debido a que la progenitora nunca se presentó durante los mencionados trámites por lo que se procedió a su localización. Luego de una larga investigación, se determinó que quien compareció como madre biológica y facilitó la acogida de la menor para su adopción fue la hoy detenida. Autoridades indicaron que durante la diligencia se localizó documentación relacionada con el proceso de adopciones irregulares. Autoridades indicóso